Hola, mi nombre es Jenny Rodríguez, soy la creadora de Relación Directa. Relación Directa es una empresa que trabaja con cafés especiales del municipio de Planadas. ¿Qué tiene de especial el café de Planadas? Lo que hace especial el café de Planadas es que mientras Colombia se debatía en hacemos la paz, no hacemos la paz, nosotros cultivábamos café bajo una lluvia de balas y eso hace que sea muy especial, o sea, nosotros no nos dejamos vencer por la violencia. Cuando salió la paz, floreció el café y todo el mundo notó que éramos cafeteros. Tú vas a Gaitania y pides una libra de café marca comercial y te dicen, no, aquí vendemos café de la finca de aquí, de la finca de allá, de esta asociación, porque también nos creímos que tenemos que hacer parte de la solución y consumir el café que producimos. ¿Cómo empezó Relación Directa? Nació por la necesidad de tener una oportunidad de negocio. Salimos de una forma no muy agradable de Planadas, entonces dijimos, bueno, vamos a llegar a Ibagué a montar una empresa donde podamos mostrar la cara amable de nuestro pueblo y dos años antes había ganado Premio Taza a la Excelencia una caficultora de Gaitania, que se llama Edith Enciso, entonces dijimos, ¿cómo hacemos para ofrecer ese café excelente en Ibagué? Entonces así fue como nació la idea de tener un café especial, un café diferenciado, preparado por baristas profesionales en Ibagué. Trabajamos con jóvenes entre 18 y 25 años, estudiantes, les damos la oportunidad de combinar sus estudios con trabajo y los capacitamos para que puedan enseñarle al cliente cómo diferenciar un café especial, cómo disfrutarlo y cómo aprender esa diversidad de preparaciones que tienen los cafés. Ustedes trabajan con ASOPEP, cuéntenme un poco sobre ese trabajo, ¿de qué se trata? Es una asociación que tiene en su principio la protección del medio ambiente y la producción de cafés especiales. Ellos han estado muy comprometidos con la educación de los niños y los jóvenes y nosotros hemos estado ahí apoyándolos porque consideramos que el proceso del café y la empresa cafetera es de toda la familia. Caemos en el error y las empresas quiebran cuando solamente uno de sus miembros conoce el producto o toda la familia no se compromete con él. ¿Cómo ha sido el tema de convencer a la gente de tomarse un café especial cuando de pronto el precio comparado con un café regular o un café importado puede ser más alto? La calidad sobrepasa el tema del precio. El café de nosotros, un americano, cuesta 2.500 pesos, pero la gente lo disfruta. Cuando pasamos esa barrera del precio a llevarlo a una experiencia sensorial, yo creo que el precio pasa a un segundo plano. ¿Cuál es la meta más ambiciosa que tiene con su empresa? La empresa nació con la idea de no dedicar mucho tiempo al trabajo y poder dedicar más tiempo a la familia. Mi hija dice, mi mamá quería un trabajo donde no tuviera que trabajar y es la mejor forma de describirla. Yo creo que ahora caemos mucho en el afán del negocio, en el afán de la empresa, en el afán del dinero, pero descuidamos lo más importante que es la familia. Yo tengo cuatro hijas y quiero dedicarme más a ellas. Jenny, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? Tener el delantal puesto y hacer servicio a la mesa, porque el problema de los cafés ahora es que el consumidor no conoce de cafés especiales. Entonces es la oportunidad de contarles lo que hay detrás de esa taza. ¡Suscríbete al canal!